¿Qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J a Fútbol & Fan. Bueno, vamos con la frase que enciende y deja entrever el futuro de Mbappé y el Real Madrid. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente ayer sabéis que Francia ganaba 0-1, pero una vez más Kylian Mbappé, pues era objeto de críticas, era objeto de críticas, él era consciente, lo sabía y luego cuando terminó el partido, desde luego, lo dejó entrever. Pero lo que yo no me esperaba, puesto que estaba al fin y al cabo jugando con Francia, no era partido del Paris Saint Germain ni nada de eso. La verdad es que el jugador habló, habló mucho, habló de las críticas, dice que está harto, que está cansado, que siempre es lo mismo con Francia, porque además él juega para un club y juega para una selección, la misma que es la francesa, y vive allí también. Y dice que para, lógicamente, un extranjero que llega a Francia no es lo mismo, pero que para él sí que es lo mismo. Y cuando avanzaba en esa declaración, de repente el jugador se para y le pregunta al periodista que si lógicamente puede tener eso algún tipo de influencia, el tema de las críticas, en su futuro. Y dice el propio Mbappé que si eso puede tener una influencia en mi futuro, en mi decisión de quedarme en el PSG este verano o no, pues claro que la tiene, claro que va a ser así. Y evidentemente a todo el mundo en ese momento automáticamente se le pusieron las orejas de punta, porque lógicamente el jugador estaba dando a entender que efectivamente, por supuesto, que todo ese tema de las críticas, de además vivir en Francia, jugar en Francia, jugar con la selección francesa, pues le está empezando a cansar y quizá quiera cambiar de aires. Y bueno, pues él mismo ya ha dicho, como veis, que por supuesto va a tener una influencia en su decisión, que lógicamente no tiene todavía una decisión tomada, porque al fin y al cabo yo creo que se dio cuenta, según hablaba, de que podía armar un auténtico quilombo. Pero sí que dejó a entrever y a entender, bueno, no dejó de entender, realmente lo dijo, o sea, es que lo dijo literalmente, o sea, que sí que va a tener una influencia en lo de quedarse en el PSG o no, el tema de las críticas. Básicamente el jugador está harto, está hasta las narices de que se le juzgue, de que se le critique y lógicamente me parece a mí que lo que tiene Mbappé es unas ganas tremendas de un cambio de aires y cuanto antes mejor. Así que bueno, yo creo que ya no queda lugar a dudas, lo han recogido así todos los medios en el mismo sentido, incluso Mundo Deportivo, que es el medio por excelencia del Barça, lo ha recogido igual, también ha hecho la misma interpretación que hacemos el resto. Y bueno, es que tampoco queda mucho lugar a la interpretación, o sea, es que queda claro que Mbappé está harto, o sea, que quiere cambiar de equipo. Dice que además era consciente de cuando llegó al Paris Saint Germain de que esto podía pasar, era muy consciente, y bueno, pues lo dijo pues eso, con un regusto a hartazgo y a aburrimiento, y a decir, mira, necesito cambiar de aires porque esto ya no funciona. Así que bueno, pues eso abre otra puerta más. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscríbeos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.